Es urgente tomar medidas contra el cambio climático, aseguró la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, tras manifestar que se requieren más que planes y promesas. Señaló que del 2010 al 2019 fue la década más calurosa en la historia, lo que desencadenó desastres naturales como incendios forestales, sequías y huracanes. Ante esta realidad, solicitó a la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático que informe al Congreso de Coahuila las acciones que se están llevando a cabo para la mitigación de los efectos del cambio climático en las zonas agrícolas del Estado. Dijo que si no se actúa de forma inmediata, los efectos del calentamiento global afectarán de forma severa todos los ecosistemas. El impacto generado por el cambio climático en México y particularmente en nuestro Estado es innegable y tiene efectos severos tanto en el medio ambiente como en los sectores económicos y sociales, argumentó. Destacó que es alarmante que la agricultura se ve afectada por el incremento en la temperatura y esto ponga en peligro la seguridad alimentaria y la economía, por lo que aseguró que se requieren respuestas urgentes y coordinadas a nivel nacional e internacional para proteger los ecosistemas, principalmente el campo donde se generan la mayoría de los alimentos. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Diana Martínez. Gracias. 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 Gracias.